Hemos logrado que sea aceptada la lista para la elección del día 6 de septiembre acá en nuestra ciudad, era un tema que nos tenía preocupados porque ya veníamos hace varios días tratando de que la Junta Electoral no oficializara la lista, hemos tenido problemas para llegar a la oficialización de la lista, evidentemente sentimos que hay una ánima adversión por parte de la Vicepresidenta Primera de la Junta Electoral en que nosotros participemos de la elección del 6 de septiembre entendemos que se extralimita en sus funciones dado que la Junta Electoral tiene responsabilidades en el mejor de los casos administrativas y no de tinte política como nosotros creemos que está ocurriendo entendemos que hay más una intencionalidad política que el de buscar una solución a problemas que se puedan tener desde el punto de vista de la presentación de una lista ha habido cuenta además que no hemos sido impugnados por ningún tipo de partido político que se ha presentado y que se presenta para estas elecciones entonces nos llama poderosamente la atención la intencionalidad de todas maneras también queremos comunicar a aquellos que están a aquellas personas que están trabajando con nosotros los afiliados del partido que con mucha más fuerza nos encuentren el día de hoy todo lo que hemos estado haciendo lo vamos a reforzar para poder llegar a este domingo con el mayor ímpetu posible para que Mauricio Macri sea el candidato más votado en las pasos de este domingo y a partir del día lunes como fuerza política de nivel nacional con Cambiemos vamos a avanzar para hacer la opción que gobierne esta ciudad a partir del 10 de diciembre de este año y que Mauricio Macri sea el presidente de la nación Aristegui, ¿por qué cree que se negó la presentación por Cambiemos por esta alianza? La verdad que no entendemos la razón porque en ningún momento nosotros hablamos de alianza esto es un eslogan, un eslogan de propaganda política y evidentemente se han buscado arbitrios que a veces tampoco se entienden en la respuesta que hemos recibido por parte de la Junta entonces le damos una intencionalidad política por lo cual nos resulta llamativo y bueno, también ponemos nuestra en este caso creemos que esa recusación que hizo el Frente para la Victoria podría llegar a tener algún tipo de asidero porque evidentemente cuando las cosas se dan de esta manera no es lo más bueno o lo mejor para la democracia no es lo menos no es lo más bueno o lo más bueno o lo menos lo menos lo menos lo que no es lo que habían hecho